Música 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 El hombre que no te ves, el hombre que sado el amor es tu vida sin ser Y yo te negando a la flor, el hombre que no te ve El hombre que sado el amor es tu vida sin ser Y yo te negando a la flor, la voz, la voz ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Va la mamilla, belleza! ¡Aún no lo saben! Una cerveza, muy atenta, otra cerveza, muy atenta, es olvidar de que vivía aquí, ya canta. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva!